Bueno, pues continuamos aquí en el recorrido del municipio de Nezahualcó, ya que colinda con Chimalhuacán. Nos hemos encontrado pues varias gasolineras. En este recorrido ya llevo alrededor de 10 gasolineras o 15 gasolineras con las de la carretera que observé, que están cerradas. La gente ahorita ha tenido que hacer filas enormes para poder abastecer sus vehículos de combustible. Y una de las cosas que nos hemos notado y que igual ha anunciado el gobierno y la Profeco es que no te pueden limitar las gasolineras a una cierta carga, ¿no? Realmente estamos dando cuenta que les dan a cargar lo que son 5, perdón, 10 litros de gasolina, 20 litros de gasolina. Entonces ahorita vamos a encontrarnos con otra gasolinera que está aquí por lo que me parece que es El Salado, donde también pues hay ya gente esperando, ¿no? Y se encuentran ahorita haciendo fila, como en otras gasolineras que han tenido que dormir hasta en sus carros para esperar el combustible. Nosotros pues desde la última carga que realizamos hemos procurado no salir, traemos ahorita lo que son 3 cuartos de tanque, traemos activado hasta el economizador de la camioneta para que no afecte mucho lo que es el tiempo que utilizamos nosotros para hacer la carga. Miren, ahorita vamos a pasar por otra estación de servicio muy conocida de esta zona, la estación 11-413 de Pemex está cerrada, como pueden ver, no hay combustible, no hay combustible, pues el transporte ya empieza a buscar otras opciones, ¿no? Como lo que se comentaba en el video pasado, el etanol, muchas personas que conozco están buscando también la opción de si no transformar su vehículo a gas. Pues ahorita los reyes de todo esto son los carros híbridos, ¿no? Una de las cosas que acabo de ver hace rato en Twitter es que ya empieza a haber desabasto de comida en un Walmart allá en Querétaro. Esperemos que no llegue tanto el pánico de este lado y que empiece a haber falta de alimentos porque sí va a estar pesado, realmente ya no habiendo gasolina empezamos a tener problemas, ¿no? Pero si ya falta el alimento, esto se va a volver un caos total. Pues bueno, otra cosa que cabe mencionar igual dentro de toda esta situación es que los despachadores en las gasolineras continúan, pues también siendo afectados, realmente no han podido tener una jornada laboral completa, nos percatamos porque también tenemos familiares que trabajan en ello, que les mandamos saludos y que realmente nos han comentado que haya o no gasolina, llegue o no la pipa, ellos tienen que estar presentes en las gasolinerías. Pues yo le veo algo absurdo, ¿no? Debería haber a lo mejor una guardia, tal vez el gerente, un despachador o dos que estén en espera, ¿no? Yo creo que el trabajo, la necesidad del trabajo, pues también les convendría a todos y tener a alguien, nada más una persona allí para evitar el gasto de pasaje y demás. Pero bueno, decisión igual de las franquicias de Pemex y de lo que ellos decidan, ¿no? Pero para mí es algo absurdo que hagan spray a los despachadores. También hay otra cosa que se comenta mucho que, por decir en Google Maps, abrieron un mapa para identificar qué gasolineras están abiertas y qué gasolineras no tienen combustible, en el cual se actualiza cada 30 minutos. Esa es una muy buena idea para todos los que están, pues, esperando tal vez cargar combustible, ¿no? Yo, mi sugerencia es, busca una gasolinera abierta, haz tu fórmate, carga tu combustible y si ya terminaste de cargar tu combustible, pues retírate. No hay que buscar, este, hacer más filas para cargar más gasolina. O sea, si te permitió 20 litros, pues esos 20 litros tratarlos de aprovechar al máximo y buscar nuevamente la carga de gasolina cuando haya tiempo. Porque hay mucha gente que igual se forma dos o tres veces para aprovechar esa cuestión de lo de la gasolina y está mal. Es las compras de pánico, lo que mencionaba el presidente en las juntas que tiene todas las mañanas, que no hagamos compras de pánico. Y realmente, pues, sí, y evitar, igual, utilizar el vehículo a menor medida posible para evitar el consumo del mismo combustible, ¿no? Está volviendo algo bueno y malo en ambas cosas, como les decíamos hace rato. La calidad del aire, pues, ya es mejor. Y además, pues, bajó también el tráfico, ¿no? Que es algo bueno, ¿no? Para esta ciudad que le hace mucha falta que no haya tanta afluencia vehicular. Ahorita podemos observar, pues, sí hay transporte público. A parecer no hay tanta afectación en lo que es la cuestión del diésel. Pero bueno, veremos qué pasa. Ahorita vamos a buscar. Vamos a presentarles nuevamente aquí de la carretera México-Texcoco. Vamos con rumbo hacia Texcoco nuevamente. Vamos a observar qué gasolineras se están despachando y qué gasolineras, ¿no? Para que ustedes también lo tomen en cuenta. Pues, nos encontramos ya aquí por los arcos. Observamos otra gasolinería, que es la que está frente al rastro de los arcos. Está cerrada y no hay ni siquiera gente esperando ahí a que llegue una pipa, porque, pues, igual se enteran de en qué gasolineras y qué gasolineras les van a llegar pipas. Vamos a otra vez nuevamente en nuestro recorrido de regreso, pues, encontrarnos aquí con la gasolinera transfusa, la del Hotel Terminos, que igual luce cerrada. Hace rato, por la mañana, volvimos a transitar buscando gasolina para reportarles a ustedes, amigos, pero no hay gasolinera. Entonces, vamos a acercarnos un poco. Como podemos observar, la gasolinera del lado del hotel está cerrada, pero la gasolinera de enfrente se encuentra abasteciendo a los usuarios. Tienen una larga fila, como pueden observarlo, una larga fila de personas que están esperando descargar, ¿no? Ya sea en sus automóviles, en el transporte, igual en los mototaxis, en moto, con sus bidones, con sus envases, buscando cargar gasolina, ¿no? Se está volviendo un caos total, porque la gente, ahora ya nada más busca abastecerse, yo mismo se me he dado cuenta, igual ahorita en el recorrido que traemos, que compran gasolina para revenderla a un precio muy elevado por la necesidad que tiene la gente de abastecerse de combustible. Como podemos observar, ya llevamos un buen rato avanzando, vamos como a 40, 50 kilómetros por hora, y la fila sigue, la fila continúa. Hasta estas alturas todavía hay gente esperando. ¿Está avanzando? Sí, sí está avanzando. No sabemos hasta cuándo les vaya a durar esa gasolina que tienen en esa estación, pero esperemos que pueda abastecer a bastantes personas. De este lado, lo que es de la México-Tescoco, pues igual, como les comentaba hace rato, está vacío, ¿no? A comparación de otros días, ustedes pueden comentarlo ahí en la caja de comentarios, en la parte de abajo, si se encuentran con tráfico a diario en este lugar. Pues bueno, amigos, nosotros somos Charly Cive, suscríbanse, denle like. Como lo comenta mi carnal, mando un saludo de parte de Charly Cive, a Piston Bikers, a Lady Tips. Sigan, continúen siguiéndonos. Sigan, continúen siguiéndonos. Sigan, continúen siguiéndonos.